Amigos de Isitus TV, pues retomando estos comentarios que hacíamos con el once inicial y pues un poco de rebote la polémica que siempre tenemos con la máquina celeste de Cruz Azul un equipo que siempre está envuelto en el ojo del huracán ¿Por qué? Por mucha polémica sobre las Cruz Azuleadas, sobre el eterno segundo lugar sobre los subtítulos en las películas que solamente ven los jugadores cementeros Cruz Azul es un equipo que arrastra multitudes, no lo podemos dejar eso de lado pero que no es campeón hace 22 años La pregunta es ¿Por qué no es así? ¿Por qué no puede ser campeón? Cuando otros conjuntos como es América, como son las Chivas de Guadalajara los mismos Tigres, Monterrey, han sido campeones varias veces en este mismo periodo y Cruz Azul nada más no la ve llegar, seis finales perdidas en los últimos 22 años parecen una enormidad, pero también hablan claro que sí de un equipo ganador si no fuera un equipo ganador no podría estar en el partido que define el título sin importar que al final caiga de las maneras más rocambolescas que nos podamos imaginar nos gustaría que ustedes nos ayudaran con esta polémica al menos nosotros lo que vemos como medio de comunicación como gente que está ahí en las conferencias de prensa pues vemos que en Cruz Azul hay una... digamos que se le apapacha la máquina ¿Cómo se le apapacha? Bueno, en este momento tiene cuatro partidos jugando muy bien le ganó a Chivas el último partido 2-1 sin olvidar que Chivas, recordemos o decimos que está en crisis ha anotado nueve, once goles en estos últimos cuatro partidos ha sacado tres victorias, un empate con Toluca a tres ahí en la bombonera o sea, el Cruz Azul es un equipo que cuando se trata de rachas en la liga parece que nosotros mismos, los medios de comunicación, lo ponemos en las nubes cosa que no sucede, según nosotros opinamos aquí en Insitus TV con otros conjuntos de los llamados grandes ¿Quiénes son ellos? Sobre todo América y Guadalajara por ejemplo en América, el América que regularmente se le exige ¿Qué? El título, llegar a la final y si no es eso, se empieza a hablar de fracaso se quiere correr al técnico en turno le ha pasado muchísimo tiempo a Miguel Herrera cuando ha sido un técnico que los ha llevado a finales por lo menos el año 2018, precisamente contra la máquina y apenas en 2019 contra Monterrey y perdieron y otra vez todos nos fuimos al cuello del piojo sí, bueno, tiene poco cuello el piojo pero nos fuimos a lo que le queda de cuello Cruz Azul, Cruz Azul no calificó le ganó al América 5-2 y los comentarios, ¿cuáles fueron? de alabanza hacia la máquina Cruz Azul es el único equipo entre América, Chivas y estos de los llamados grandes ahorita no vamos a hablar de universidad ya tendremos otro momento para hablar de Pumas que ha perdido más finales de las que ha ganado la máquina celeste ha ganado 8 títulos y tiene 11 subcampeonatos América tiene 13 campeonatos y 10 finales perdidas mientras que Guadalajara tiene 12 campeonatos y 9 finales perdidas pero hay una tendencia en Cruz Azul a defender o en apapachar a este equipo al menos desde nuestra perspectiva cuando tiene rachas positivas dentro de un torneo regular y no se le mide con la misma vara, con la misma dureza que a los otros dos ¿ustedes qué opinan? nosotros creemos que eso es lo que le pasa a la máquina ese es el gran problema de Cruz Azul de dos décadas a la fecha es un equipo que solamente se coronó recordemos en el invierno 97 y de ahí si buscamos hacia atrás no hay títulos de la máquina tomemos como ejemplo la CONCACAMPIONS este torneo de la zona de CONCACAF que bueno, no es la Liga de Campeones de Europa pero es lo que nos toca jugar y ahí también Cruz Azul ¿cómo que no? Cruz Azul es protagonista es nada menos sí, el segundo también más ganador tiene 6 trofeos América, las Águilas de la América son el que tiene más trofeos tiene 7 campeonatos las Águilas de la América en la llamada Liga de Campeones de CONCACAF y Cruz Azul sería el número 1 sería el que tendría más trofeos de no haber perdido dos finales tendría 8 trofeos América no ha perdido ninguna final en Liga de Campeones no estamos diciendo con esto quién es mejor o peor lo que queremos esclarecer es esa tendencia que Cruz Azul marca o que lo hace estar más bien lo hace estar marcado para ser el segundo el que la Cruz Azulea ¿qué pasa con la máquina? lo decimos en la Liga lo decimos en CONCACAF se le apapacha mucho a Cruz Azul se le apapacha ahorita Cruz Azul tiene en esta oportunidad año 2020 de llegar a 7 campeonatos va por el mismo camino que las Águilas de la América América también está dentro de la CONCACAF será el año en que Cruz Azul pueda igualar a la América como máximo ganador en la Liga de Campeones en la zona de CONCACAF son cosas que tenemos que ver pero la polémica es ¿por qué Cruz Azul está siempre señalado como el segundo? al menos así se percibe lo perciben los aficionados nos lo hacen saber ustedes qué opinan al respecto pongan sus comentarios denle like por favor compartan y por supuesto díganos qué temas quieren que tratemos en la Liga de Campeones con la Liga de Campeones CC por Antarctica Films Argentina